Bueno, señores, tengo a bien informarle a la República, al país, a la nación, y a quien pueda interesarle, que ya se supo, maestro, el presidente Enrique Peña Nieto salió del clóset. Y resulta que nuestro primer mandatario es marxista, maestro. ¿De qué hay? ¡Priista! ¡No, marxista! ¡No! ¡No trabaja los martes! No, en serio. Ustedes conocen a Sergio Sarmiento, ¿no? Que es un economista clásico, diría, de corte neoliberal. Ortodoxo. Ortodoxo. Un poquito descalzo y... No, no, eso no. Bueno, dice Sergio Sarmiento, escribió en su artículo que publicó en Reformas, que Peña Nieto es marxista. Lo dice, no como un halago, ¿no? Sino como un reproche a la luz de los trabajos de la Reforma Hacendaya, que va más en la línea de Reforma Fiscal, pero es una miscelánea en realidad, ¿no? La miscelánea fiscal. Entonces está enojado... No, 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 no dice que esté en el lanzamiento, pero se ve evidentemente. Entonces hace una investigación para demostrar el acerto de que Peña Nieto no solo es marxista, sino que es más radical en su marxismo que el propio Karl Marx. Eso dice el artículo, en serio. Y entonces, como ahí se han clavado los archivos de Reforma, el Carlos Maurer, que ya dejó con la de la versión, mira, mira este artículo, Sergio. Entonces le enseñó un artículo escrito el 24 de febrero de 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y publicó un artículo ahí en Reforma que se llama El Estado Eficaz. Y de ahí, entresaca a Sarmiento un par de frases. Una, pues, no es particularmente relevante, pero dice, en cuanto a la Reforma Fiscal, difícilmente podrá transitar si antes no se define para qué queremos los recursos. Cosa que, por cierto, no están haciendo a momento, ¿no? Pero luego le saco una frase que la contrasta con aquella proverbial y conocida de Carlos Marx, que decía, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿no? Como uno de los postulados que quedaron marcados en la historia, ¿no? Que sería como, a cada 15 gozos, capacidad de cada 15 gozos. Esta frase está pirateada de los griegos, si mal no recuerdo, ¿eh? Esa hay una, está medio campechaneada con una de Platón, si mal no estoy. Pero lo podemos averiguar. Pero lo que le reprocho es que en aquel artículo de 2010, el gobernador Peña Nieto, entonces, se lanzó esta frase, ¿no? A propósito de la Reforma Fiscal. La Reforma Fiscal debía responder a los principios, y ahora sí se ha entrecomillado, que todos, sin excepción, haguen de acuerdo a sus posibilidades. Que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto público de acuerdo a sus necesidades. Lo cual yo no veo absolutamente mal, ni me parece reprochable, ¿no? Pero, con esta frase, Sarmiento nos hace saber que Peña Nieto no solo es marxista, sino que es un marxista furibundo, ¿no? Bueno, compañero, Sarmiento debería, primero, no diga de... Dejar de fumar eso. Dejar de fumar eso. Y, segundo, en el hipotético caso de que Peña Nieto hubiera escrito eso, y ahora le preguntan, no sé ni qué significa a cada quien sus necesidades. No, pues le escribieron el artículo, además. Entonces, eso de decir que Peña Nieto lo escribió en el 2010, es suponer demasiado, ¿no? Es suponer demasiado. Digo, porque si el señor no se acuerda de los tres libros que marcaron su vida, pues menos se va a acordar de este artículo. Deje de eso, o sea, pues iba a estar presentando su libro, siquiera hubiera dicho su propio libro, ¿verdad? O sea, ni siquiera estaba invitado. Iba a presentar su libro, ni siquiera sabía el nombre de su libro. Entonces, es poco probable pensar que él escribió ese artículo. Entonces, por tanto, siguiendo la misma lógica de Sarmiento, pues sus conclusiones son bastante erróneas. Sin entrar al fondo de la cuestión, como dicen los ministros de la Corte, ¿no? Exactamente. Nada más por el argumento. Digamos que se violó ahí el debido proceso. No se verificó. Primero, la autoría real del texto, ¿no? Del texto, sí. Pero por lo demás, a mí mismo. Ese texto, en dado caso, quien se diga el furibundo marxista sería Videgaray. Ah, pues es el que se ha hecho. Claro, él es el que escribe ese texto. No, no, fue el Herubiel. No tiene esos alcances tampoco, ¿no? No, no. Herubiel se acaba de dar algunos consejos de cómo combinar corbato. De Herubiel, de la Braboso, para abajo, ¿no? No, nada más allá. Más o menos. Ahí se acaba su nivel intelectual, ¿no? En el hipotético caso, les repito que ese texto lo haya escrito el actual presidente, pues más bien hay que echarle la culpa a Videgaray, que era su alter ego en aquel momento. Y ahora, bueno, pero ahora está el de gobernación. Es el otro. Bueno, pero Jesús, tú, desde la perspectiva de politóloga, o de la ciencia política, pues yo no le veo gran reproche a la frase esta, ¿no? Que todos sin excepción paguen de acuerdo a sus posibilidades y que todos sin excepción reciban los beneficios de acuerdo a sus necesidades. No, el problema es que no define cuáles todos. Todos son morosos. No, no, no. En el todos está la nada. No, bueno. Y cuando tú te refieres a un grupo político en particular, puedes estar te refiriendo exactamente a ese grupo en particular, el que está dentro y el que está afuera. La frase que se ha estado manejando, que es una maroma de esta, que simplifica mucho, es que paguen más los que más tienen, ¿no? Sí, pero eso es una mentira, mil, ¿no? O sea, acaban de sacar un estudio donde las empresas, a pesar de que tienen grandes cantidades de ganancias en México, como FENSA, como CEMEX, etcétera, BIMBO, no pagan más que 5, 6, 7% cuando mil impuestos. Sí, pero se los devuelven de impuestos. Ah, no, claro. Lo recuperan, ¿no? No, no, ya después en el retorno. O sea, ellos se les está cobrando la tasa de impuestos del 30%, y sin embargo, finalmente terminan cubriendo nada más un 7%. O sea, menos de lo que incluso se paga en el impuesto al valor agregado. A ver si alcanzó el trato de que se paga el programa de Twitter, hoy, este, el Monreal. Señor, el senador. El senador de Zacatecas. Sí, sí. Está en el diputado, ¿no? Está en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora a Arnald le tocó el senador, luego se le vuelve, ¿no? Una vez es el diputado y luego ya es la siguiente senador y así sucesivamente. De que lo que se ha exentado de impuestos a los grandes corporativos en el país es como un billón y medio de dólares, ¿verdad? Sí, y además, mira, los comerciantes tienen otras estrategias, además de lo que es la exención directa, por ejemplo, este proyecto del redondeo es otra forma de exentar los impuestos porque el compromiso es por cada peso que donamos en redondeo, los empresarios dicen que ellos ponen otro peso, pero resulta que al momento de hacer las deducciones, ellos hacen la deducción por los dos pesos, o sea, por el que ellos ponen y por el que se donó, por lo tanto, ellos terminan por no aportar realmente nada, o sea, hacen caravana con sombrero ajeno, efectivamente, lo deducen completo, Así es. Entonces, son formas también indirectas en las cuales terminan por no pagar impuestos. Además, cuando hacemos una compra, nosotros en lo particular, yo compro un artefacto o lo que fuese, pago un IVA, pero ese IVA a mí no se me regresa. En cambio, los grandes empresarios, las grandes corporaciones tienen forma para que se les regrese ese IVA. Entonces, yo creo que allí... Pero volvemos al asunto. Es decir, ya se sabe que no pagan más los que más tienen, pero como se está vendiendo la reforma, la... La reforma es la mitad porque por primera se van a impactar con impuestos las ganancias de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por ahí viene está en la bolsa para empezar, ¿no? O sea, y subirle a los que ganan más de 85 mil. Sí, pero la pregunta aquí es el riesgo ¿qué va a pasar cuando en la bolsa haya pérdidas? La reforma se la puede cobrar al Estado. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el caso contrario, ¿no? O sea, ok, el asunto de cobrar impuestos de precios muy bien, el problema no solamente es en qué se va a utilizar realmente esa recaudación por un lado y segundo, en términos reales ¿cuáles son los sectores que se van a ver beneficiados de esta redistribución o de los impuestos? O sea, al final de cuentas yo creo que lo que viene pasando aquí es que los consumidores finales vamos a terminar por pagar mucho más impuestos sencillamente. Sí, claro. Siempre somos los que terminamos pagando... O sea, porque cualquier aumento en el gasto en términos de los impuestos en la temporada todo repercute en el consumidor final. O sea, es lo que hemos visto en otras sesiones, ¿no? Lo que va a pasar con el aumento del IVA que yo insisto que no debemos decir homologación porque es un aumento de 45% de eso de decir homologación es atenuarle el impacto, ¿no? Bueno, en realidad es un aumento al IVA finalmente pues todo el mundo lo va a poder repercutir menos el consumidor final que lo tiene que pagar, ¿no? No, les guste o no. Todos los demás en cuestiones prácticas pues no les va a afectar a unos salariados le quitan el impuesto ¿lo todo? ¿lo impuestos? Sí, sí, sí. No tiene forma de...